¿Y del amor cómo te ha ido usted? ¡Ay, caña! No quiero pensar en eso. ¿Alguna decepción amorosa? Sí, mi pareja me abandonó cuando más feliz estaba. ¿Y eso te dolió? No, pues eso sí me dolió. Pero ya no me duele. Es que me dejó un hueco muy profundo que no he podido llenar con nada. Entre broma y broma, la verdad es que me encantas, corazón de melón. Si mañana soy solo un recuerdo, espero ser de esos que te hagan sonreír. ¿Qué debería entender el hombre en relación a la mujer y la mujer en relación al hombre? La gente feliz no se enamora. La gente feliz es peligrosa porque no obedece, porque no necesita. Como cuando me dicen ¡Ay, cómo tú puedes tener dos novios! ¡Eso es un problema! Problema es que uno la quiera peluda y el otro la quiera rasurada. ¡Eso sí es un problema! Esta va con especial dedicatoria, ¿eh? Para algunos. Y aplíquenla, todos ustedes. Perderme a mí es como perder un diente de enfrente. Nunca más vas a sonreír igual. No. 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 Gracias por ver el video. 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 No todos los ángeles están en el cielo. Por ejemplo, yo estoy en mi casa. Hola, espera un momento y dime, ¿hace cuánto que no bailas tu canción favorita? ¿Tú no te cansas de tomar café? Ni que yo tomaré el café corriendo para cansarme. Si quieren saber que tengo novio o no tengo novio, estoy feliz y soltera. Enamorada de la vida. Todo lo que me gusta tiene grasa, tiene harina, tiene alcohol o dice mentiras. Ay no, qué fuerte. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, sabe que no saldré a ningún lado. It's about time you fell in love with something that will love you back. And that, my friends, is house music. It doesn't judge you. And I won't either. Y recuerden, amigas, cuando alguien te diga que cobras muy caro por tu trabajo, dile que la magia no tiene precio. Le guste, le pese, le pese, soy irrepetible, no hay otra como yo, soy única, soy maravillosa, soy grande, este, soy celestia, hijo de su puta madre. No llore, mija, que si ese cangrejo cambió de hoyo, usted como iguana, cambia de palo. Si yo quisiera matar a mi esposo, lo haría y no me atraparía. Yo no sé por qué les molesta tanto que lleve gafas, déjenme en paz. Me gustan las gafas. Pero por supuesto que no, no tengo una mente sucia, tengo una imaginación muy sexy. Pero por supuesto que voy a subir mis mejores fotos y con filtro. Quien me quiera ver feo, pues que venga a mi casa y que traiga pan.